Música 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 Y el sapo dormía Le cantaban la rana Y el sapo dormía Este sapo no aguanta nada Música Música Les voy a platicar una historia de amor Del sapo y de la rana Les voy a platicar una historia de amor Del sapo y de la rana El sapo le cantaba a la rana Toda la noche a la orilla del charco El sapo le cantaba a la rana Toda la noche a la orilla del charco Y la rana le decía Vete para este lado Y el sapo muy feliz Al charco se echaba nada Nada que nada, nadaba feliz Nada que nada, nadaba feliz Nada que nada, nadaba feliz Hasta llegar, hasta llegar Hasta llegar al otro lado Y de tanto cantar y cantar Y de tanto nadar y nadar Y de tanto cantar y cantar Y de tanto nadar y nadar Cuando llegaba, cuando llegaba Cuando llegaba se ponía a dormir Le cantaba la rana Y el sapo dormía Le cantaba la rana Y el sapo dormía Ese sapo no aguanta nada Cuando llegaba se ponía a dormir Y de tanto nadabaído Y de tanto nadaba Y el sapo dormía Y de tanto nadaba